No voy a hablar mal de nadie, porque me parece que es de buena educación y es de hombre agradecido. No hacerlo. He dado una batalla, como todos ustedes saben, dentro de uno en el sector del partido. Una batalla dura, una batalla difícil, una batalla en soledad. Hasta que un día me cansé y dije basta, hasta acá llegué. Y Amadeo hablaba de la banca, de ese sillón en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Ese sillón en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, yo lo pongo a la orden de todos ustedes para que los representen. Para que ustedes me ayuden a representar las cosas que piensan y las cosas que quieren presentar en este finqueño. Siento que este es el inicio de un largo camino. Un largo camino que vamos a tener que recorrer. Y que sobre todo lo que nos tienen que encontrar es que juntos en la diversidad, opinando lo que cada uno quiere opinar y diciendo lo que cada uno tenga ganas de decir. Esa libertad de expresión del pensamiento es innegociable. En un sector vallista tiene que ser innegociable. Y tenemos que dar la vida y defender al que piensa distinto y sobre todo a la oportunidad de que diga lo que piensa. Yo creo que se decía qué partido queremos. Muchos compañeros ya lo han dicho y han profundizado. Un partido liberal, un partido republicano, un partido laico. Hace cinco años que siento que el Partido Colorado casi que le hace una y otra vez una y otra vez. No es nada contra la Iglesia, es simplemente defender lo que es nuestra historia, defender lo que era Don Pepe Valle, defender lo que era un ideario muy claro, ideológico en ese sentido. Necesitamos un partido humanista, un partido mucho más sensible, un partido mucho más cercano a los problemas de la gente, un partido transgresor. Nos hemos vuelto a una cueva de conservadores. Tenemos que ser transgresores. El Partido Colorado... Y tenemos que desafiar el estatus cubo permanentemente. Eso es el Partido Colorado y el vallismo. O el vallismo. Y es el lugar que nosotros tenemos que recuperar. Entonces, yo no siento otra cosa que decirles a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. No podía hacer otra cosa que, ante la invitación a una asamblea abierta de vallistas, participar. Lo segundo, además de agradecer, comprometerme a seguir este camino con todos ustedes, con todos los departamentos del país. Y como decía un compañero, voy a dejar los 180 kilómetros que haya que voy a dejar, los 400, los 600, para escuchar a los compañeros que haya en distintos lugares del país, como nosotros. También el compromiso que les decía en cuanto a que sientan de que acá hay solo una persona que tiene una banca circunstancialmente y que pertenece a todos ustedes y todos ustedes pueden justamente sentirse representados y ayudarla a representar mucho mejor al Partido Colorado del Parlamento. Y en la campaña se dijo muchas cosas, pero hubo una frase que se utilizó, que en realidad creo que fue una frase para tratar de mantener solamente el optimismo al final de la campaña, que era, a mirada comenzó.